hoy os invitamos a hacer estas bonitas coronas de fiesta materiales 5 cartulinas a 4 cuchilla superficie de corte pegamento de papel perforador de papel 5 x 50 centímetros de cinta elástica 5 unidades de 70 centímetros de lazo rosa 0,5 centímetros de ancho purpurina rosa y glossy accents imprime la cantidad de imprimibles de corona que necesites para tu fiesta y recortar los imprimibles utilizando la cuchilla y una superficie de corte y 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 la anudamos y 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 por último rizamos las puntas hacia afuera con los dedos menudo resultado conozco unas cuantas niñas que estarían deseando estrenarla no no no